¿Venís, Jimena? No puedo. Tengo a mis hijos solos en casa. ¿Y quién te va a robar? Dale, vamos un rato. Lo lamento, no puedo. ¿Qué hacemos ahora? ¿Le damos a la otra? No me interesa ir a ningún lado con ustedes. ¿Por qué sos así cruel, cosita? Es complicada tu amiga, ¿eh? Te dejó en banda. No le gustó la propuesta. Lo que les pido es que me cuiden. Pero sí, linda. Si yo te presento a tus amigos porque sé la clase de hombre que es, confía, la vamos a pasar bárbaro. ¿Y ese quién es? Es el cuidado de mi casa. Está todo bien con él. Eso es lo que decís vos. Yo que sé quién es ese tipo. Alejandra, si no querés, te llevamos a tu casa. ¿Qué decís? Salame. Callate, dejame hablar a mí. Si te parece mucho, suspendemos. Pero animate. Yo te voy a cuidar. De verdad. Va a estar buena la fiesta, créeme. No, 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 no.